de la estación norte del metro de Quito, en la estación de Labrador. Estoy a 20 metros por debajo de la superficie en un túnel que tiene 140 metros de longitud. Esta obra está culminada en un 70% y como ustedes pueden ver, es magnífica, es grande. Me siento empequeñecido acá. La pregunta que nos hacemos todos los quiteños es si es que algún día vamos a poder utilizar esta estupenda obra para poder transportarnos a lo largo de la ciudad. ¡Gracias! 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 Caminar por el Yasuní significa llegar a lo más profundo del universo. Alcanzaría la vida para conocer la gran cantidad de biodiversidad que este lugar ofrece. Los biólogos y científicos se sienten cada vez más arrinconados por la actividad petrolera que supuestamente ya empezó. Me dijeron, tu hija no va a volver y prepárate porque cuando se la llevan los jueces no te la darán hasta los 18 años. A mi hija se la llevaron también asistentes sociales. No me dieron tiempo. Porque cuando ella nació me tuvieron en el hospital con mentiras. Me decían que la niña todavía no se recuperaba. A mí se me cayó el mundo. Yo dije, casi me desmayo. Y les dije, ¿cómo puede ser posible que unos seres humanos se comporten de esa manera? Que ¿por qué no me pusieron telecámaras para seguirme día a día qué tipo de madre soy? Nosotros no valemos. Yo me acerqué donde la cónsul, salí enseguida, me acerqué en el abogado y le digo, ¿me van a quitar a mis hijas? Usted tiene que darme una solución, usar algún conducto, si no yo me tomo al consulado. Yo sin mis hijos no me siento sana. Sin mis hijos yo me siento muerta. ¡Suscríbete al canal!